No, no, no pienso salir de aquí. No haga ninguna tontería, el negociador está a punto de llegar. Hola. ¿Quién es la negociadora? No soy yo, no soy yo. Está trincherado. Es el cuarto caso de un alcalde que se niega a abandonar su puesto en el ayuntamiento por perder las elecciones. ¿Otro? Otro, sí, otro, sí. Haga usted el favor de salir, por favor. Que salga ya de ahí. Que salga ya. Que no, que no, para nada. Bueno, quiere un coche oficial con el depósito lleno en la puerta del ayuntamiento. Y una mariscada cuenta de los fondos públicos. ¿Quiere autoridad para concedérmelo? ¿Eh? ¿Qué rango tiene usted? Yo tengo autoridad, pero es que se lo quieren todos. Pero ya no se puede, no se puede. Hay que irse a casa. Se acabó. Nada, nada, de eso nada, de eso nada. No me voy a casa para... Cuidado. A ver, a ver. Si no me dan lo que pido, firmo la construcción de ocho polideportivos y me fundo el presupuesto del que me quede. No, 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 no. No haga ninguna locura. Tiene toda la vida laboral por delante. Un exalcalde puede trabajar de... Un exalcalde puede trabajar de... Pues de... Animando a los niños a estudiar mucho. Eso, de analista de un buffet de abogados. Exactamente. O enseñar a cómo ser un buen alcalde en el futuro. Si no me ha gustado, ¡ay, Dios! Porque la gente no me quiere. Es por mi imagen. ¿Qué tengo que hacer para resultar tan atractivo como Obama o como Peña Uriza? Bueno, vamos a ver. Esto se puede conseguir. Hay vida más allá de la exalcaldía. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer cursos de macramé, cursos de bolillos, cursos de ganchillo, cursos... Para, 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 ¿qué es lo de macramé? Macramé, lo que sea. También se puede hacer curso de zapatos artesanos para vender en el mercadillo de Zarau. Muchas cosas. Eres buena manipuladora, sí. Serías buena política. ¿Cómo pedirías el voto para mi partido? Es el partido contra las mujeres, los animales y los inmigrantes. Yo pensaría en no inscribirme en ningún partido, exalcalde. Podríamos ir pensando en salir de aquí y dejar el puesto para otros que vienen para hacer mucho trabajo, que hay mucho que hacer. Qué bien habla. Bueno, está bien. Estoy dispuesto a negociar una salida digna. ¿Me puedes enviar al Parlamento Europeo o al Senado? Sí, ya vienes conmigo. Quiero que sea mi Carla Bruna. Compañeros, tenemos una baja. La negociadora deja el cuerpo. Vaya chollo. Te quedaban 20 años para jubilarte. Ala, vete con ella y soy feliz. Ane, no, 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 no. No le hagas caso, pero no, no, que ahora voy yo y te rescato. Un fuerte aplauso para Ani Garchuburu. Gracias. Anda que... Vaya embolado, ¿eh?